Música Hermano Puertas, ¿por qué Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta tres veces? Para hacerlo volver en sí, porque la primera vez él no le dijo Pedro me amas, él le dijo Pedro me amas tú más que todos estos que están aquí contigo y él respondió deportivamente, sí señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, después volvió a preguntarle la misma pregunta, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas y por tercera vez le dijo Pedro me amas y Pedro se entristeció de que por tercera vez le hiciera la misma pregunta y le dijo Señor, tú sabes todas las cosas, como quien dice tú sabes cuántas veces he metido la pata, te negué tres veces, me estaba hundiendo en el mar, quise impedir que subieras a Jerusalén para dar tu vida por los pecados del mundo, Señor, te he fallado tantas veces, pero aún así Señor, tú sabes que te sigo amando, tú conoces todas las cosas, por eso el Señor le preguntó tres veces, para hacerlo volver en sí, para que recordara que no debía responder, sí señor, yo te amo, me amas más que todos estos, sí señor, claro que sí, te amo más que todos, pero aquellos no me han negado, aquellos no han tratado de impedirme que yo suba al Calvario para dar mi vida por los pecados del mundo, ellos no han hecho lo que tú has hecho, te estabas hundiendo en el mar, cuando más cerca estabas de mí dudaste de que yo te sostenía caminando sobre las aguas, por eso Jesucristo le preguntó tres veces a Pedro, me amas, pero la primera vez me amas más que todos estos, sí señor, mire, usted debe oír primero la pregunta, oiga primero la palabra de Dios y después responda con entendimiento, no responda por la tapa de la barriga, piense en lo que va a decir, los cubanos dicen que somos dueños de la palabra que callamos, pero somos esclavos de la palabra que soltamos, ellos dicen, no digas todo lo que piensas, pero piensa en todo lo que vas a decir. ¡Gloria, grito! ¡Vámonos!